bienvenidas y bienvenidos a este vídeo de nomad school en este vídeo te quiero enseñar la técnica para crear un cuerpo de dragón como el que tenemos aquí de forma muy rápida y sencilla da igual nivel de nomad school que tengas porque es un proceso sencillo y en el que vas a aprender técnicas avanzadas que molan mucho así que vamos allá en primer lugar vamos a crear la forma de las camas que queremos que tenga nuestro dragón o monstruo para ello voy a usar un cubo añadimos el cubo vamos a ajustar su grosor un grosor que nos guste este está bien una vez lo tengamos ajustado vamos a ajustar las subdivisiones algo que no tenga demasiada resolución y una vez lo tengamos le damos a validar una vez validado ya podemos editar la malla usamos la herramienta trim o recortar y le vamos a dar la forma así como de escudo que es una forma de escama con la herramienta mover vamos a darle una forma más más interesante a nuestra escama una vez tengamos una forma base vamos a ir al panel de malla vamos a activar la la topología dinámica dynamic topology la activamos seleccionamos el detalle que queremos y ahora seguimos modificando la malla vamos a darle a suavizar para que tenga un unos bordes redondeados y con la herramienta clay que os recomiendo en el apartado filter filtro desactivar activar el front phrasing vertex only para que de esta forma de forma nuestros trazos lo afecten donde estamos esculpiendo y no se pasen detrás ahora con la herramienta clay vamos a crear como la vértebra principal que tiene que suelen tener las escamas de dragón y combinado con la herramienta suavizar vamos a ir dando de la forma que nos guste aquí podéis mirar alguna referencia para ver qué tipo de escama queréis crear si es más sencillo yo recomiendo siempre usar referencias pero en este caso como la he creado tantas veces ya para este tutorial lo tengo más o menos en la cabeza y simplemente vamos comiendo de la herramienta clay y la herramienta mover hasta crearla la escama que nos guste sin mucha resolución y ahora creamos un poco el hoyo para acentuar más esa vértebra suavizamos y seguimos modificando hasta qué tenemos la la escama que nos guste digamos que nos guste es de todos los lados que tenga un look interesante una vez la tengamos vamos al siguiente paso ya tenemos la escama como nos gusta así que vamos a duplicarla para tener siempre una copia en reserva le damos el nombre escama y ahora lo que vamos a hacer es bajar la resolución porque es una escama que se va a duplicar muchas veces en nuestro modelo así que vamos al panel de mayo otra vez a la sección miscelánea y en decimation que es lo primero que nos aparece arriba vamos a darle un entre un 20 y un 30% y le damos a decimar para bajar la resolución esto dependerá de de la resolución que hayas usado tú para modelar así que intenta que te quede algo algo en torno a los mil triángulos 3000 triángulos y que no pierda mucha forma en este caso 3700 está bien ya tenemos la escama en una resolución más baja así que nuestro siguiente paso va a ser añadir un repetidor vamos a añadir el repetidor radial y con eso vamos a crear como la forma circular del dragón no sé cómo la sección añadimos y como veis podemos elegir en que en que eje queremos que nos haga la repetición radial en este caso usaremos el eje y griega y seleccionando la escama nuestra escama principal si la alejamos del centro podemos ver que el círculo se hace más amplio y de esta forma podremos ajustar el grosor de la escama y el número de repeticiones en este caso yo os recomiendo que no paséis de muchas escamas ya que si ponéis muchas escamas y luego esto lo vamos a repetir a lo largo del cuerpo del dragón va a haber mucho ruido y no se va a entender bien va a parecer que hay como muchos puntos entonces en este caso me gusta estar en torno a las 10 escamas es un buen número tenéis que ir jugando con ello lo veréis porque es algo muy orgánico que vamos a poder ir modulando así que lo dejamos en torno a las 11 escamas es bueno emplear este método del repetidor de curvas que podemos ajustar en todo momento la forma de la escama y ver que se acople bien que se junten bien las escamas se toquen y vaya a crear la forma que a nosotros nos interesa podemos modificar un poco la la forma de la escama para que de ese toque más circular con la herramienta de mover lo vemos poco a poco y como se replica en todas las instancias no tenemos que hacer mucho más trabajo por último lo que voy a hacer es inclinar un poco la escama de esta forma cuando cuando dupliquemos el resto de secciones encajarán y quedarán interconectadas de una manera más eficiente y no se unirán las unas con las otras porque eso dará un aspecto muy pobre vamos a duplicar ahora este grupo de escamas vamos a moverlo hacia arriba y vamos a crear la ilusión de de solapamiento vale y así vemos cómo cómo encajan entre ellas y cómo quedará en el cuerpo vemos que encajan bastante bien podemos hacer algún ajuste si así queremos y una vez estemos contentos con cómo queda podemos pasar al siguiente paso ahora que ya tenemos las escamas vamos a crear lo que sería el estómago la barriga de nuestro dragón para ello vamos a crear vamos a añadir un cilindro vamos al panel de escena añadir cilindro y vamos a ajustar su grosor y la altura para que encaje bien con las escamas que hemos creado simplemente vamos moviendo que ocupe básicamente toda la anchura de las escamas también vamos a ajustar la resolución para tener un poco más de información aquí no vamos a modelar mucho en esta pieza ya lo veréis validamos nuestro cilindro y ahora con la herramienta a suavizar y activando la simetría radial en la griega suavizamos lo que son todos los bordes y de esta forma esta pequeña placa que se va a repetir también a lo largo del cuerpo del dragón gracias a tener los bordes redondeados dará esa sensación de que vemos en los dragones y las serpientes de que son diferentes placas que se mueven entre sí vamos a duplicar el cilindro para que veáis como como queda y el efecto que hace vamos seleccionamos el cilindro clonamos lo subimos hacia arriba y veis ese ese pequeño efecto entre placas nos va a dar un montón de realismo al cuerpo de nuestro dragón ahora vamos a activar las capas de las escamas porque lo que nos falta en este último paso para tener nuestra sección del dragón es unirlo todo y crear bien el efecto para ello vamos a borrar parte de las escamas para enseñar parte del stop antes de seguir te recomiendo que las dos capas de radial que tenemos seleccionamos las selecciones y le des a join de unir pero deja una siempre de repuesto sin unir para que tengamos en cualquier momento que queramos volver atrás poder modificar rápidamente unimos las dos capas de las escamas ajustamos bien con el cilindro que va a ser el estómago seleccionamos la herramienta trim o recortar con el lazo activado recortamos siguiendo la forma de la escama y ahora ya ajustamos los trocitos que se nos puedan haber quedado sin recortar y con la herramienta soizar los dejamos más limpios seleccionamos el cilindro y con la herramienta clay lo que vamos a hacer es rebajar esas zonas que intersectan con las escamas para que obviamente no se vean así que simplemente no hace falta que usemos la simetría radial porque nos va a trastocar la otra parte así que individualmente con las escamas vamos con el pincel que estoy seleccionando en sub para sustraer y quitamos esas esas partes que intersectan y ya está y ya tenemos lo que es la sección del dragón más completa ya tenemos la sección como nos gusta lo que vamos a hacer es duplicar la la capa del cilindro que es el estómago y las escamas y para tenerlas de backup y las vamos a unir una vez unidas vamos a ir a en el proyecto escena le damos al más y vamos a añadir el repetidor de curva aquí es donde viene lo divertido y lo que estábamos esperando hasta ahora y como veis ya nos sale una parte duplicada movemos movemos los extremos de la curva y aumentamos el número de repeticiones y aquí ya podemos imaginarnos y hacernos una idea de lo que va a hacer esta herramienta si veis que en los extremos se quedan espacios simplemente tenéis que añadir un punto extra porque funciona así no sé exactamente debe ser un error pero bueno pronto se solucionará y aquí tenemos como una mini sección de lo que sería el dragón ahora simplemente vamos a darle una pose estiramos de los puntos y las curvas y creamos una pose atractiva que queramos que tenga nuestra figura donde vamos seleccionando los puntos y conforme va seleccionando podemos ir añadiendo más repeticiones para ir viendo como queda y si nos gusta la pose en la que está os recomiendo no hacer curvas muy pronunciadas porque el duplicado no va a funcionar muy bien va a crear un hueco y de todas formas naturalmente no como estos tipos de animales tampoco hacen son curvas más sismosas así que también nos ayuda a mantener una estructura un poco más natural así que una vez ya tenemos una pose que nos guste terminamos de aumentar el número de conteos y podemos seguir ajustando más cosas interesantes aquí en los ajustes por ejemplo tenemos el radio que esto nos permite cambiar el grosor del dragón podemos ajustar el grosor en los extremos o en cada punto de nuestra curva me gusta usar solo al principio y al final para este caso podemos hacerlo más grueso donde iría la cabeza y más fino al final de la cola y como veis queda ya una pieza y un cuerpo de dragón ideal con nada que hemos hecho que si os fijáis crear la escama y el estómago del dragón es súper rápido y aplicar el repetidor de curva enseguida enseguida lo tenemos voy a añadir una cabeza de dragón que tengo por aquí así para darle un efecto realista y ver mejor como queda la giramos y la colocamos en su sitio y por último te voy a enseñar la última herramienta interesante que tiene este repetidor de curva que es el twist o retorcer estos puntitos morados es uno que lo tenemos la cola si lo movemos simplemente gira lo que es todo el cuerpo si activamos el segundo se nos pone al principio y al final igual que con el radio y podemos torcer de un lado sin que se mueva de otro y crear ese esa sensación de dinamismo como que el dragón se está moviendo y retorciéndose si activas el tercero pues igual que pasó anteriormente en cada punto podemos elegir la rotación que tenga la cola eso ya es ajustarlo a vuestro modelo para que quede como vosotros os guste y experimentar mucho antes de acabar otra cosa que os quiero recomendar es que cuando ya tenemos nuestra sección del dragón y antes de aplicar el repetidor de curva para crear ya la forma del cuerpo os recomiendo aplicar el material a las escamas y al cuerpo por separado para que así de esa manera una vez lo repitamos tengamos ya todo el dragón con con sus texturas y materiales ya que luego hacerlo individualmente va a ser mucho más complicado pues como veis aquí lo aplicó las escamas al estómago y una vez aplicó la curva ya tengo el dragón con toda con todos esos materiales luego ya el resto de partes se pueden pintar por separado pero en este caso al ser una repetición es ideal hacerlo en este punto y así mucho mejor y más común si te gustaría ver cómo termina el dragón hacer la cabeza los brazos una pose más interesante y los materiales decidme en los comentarios hago una segunda parte y os enseño cómo hacerlo ¿vale? y así es como hemos creado un dragón de forma rápida y sencilla recapitulando hemos creado la escama le hemos dado la forma que queríamos hemos aplicado el repetidor radial luego hemos creado el estómago hemos ajustado las escamas y el estómago y luego el repetidor de curva para crear ya el cuerpo final del dragón espero que te haya gustado, que te haya sido útil comentame en los comentarios si quieres esa parte 2 donde terminemos de crear el dragón muchas gracias por verlo, por tu tiempo dale like y suscríbete para más vídeos como estos en Numad School y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!